¿Ese chabón tengo algo raro? Yo nunca lo conocí ¿Alguien lo ha acomodado abajo? Me he hecho una negra en un momento y no lo lleve bien Y encima cuando nos saludo conmigo me dicen, ¿cómo estás? ¿Qué carajo? ¿Qué? Y yo, digo, que ayer no ve la fecha Bueno, nada, sigo con la idea Me conocí a este chabón antes de... No, a un campeonato antes de, digamos ¿Y alguna reunión no fue? El lumpen No, te contraubicaría Si fuera del periodo Palermo Yo solamente tengo que caminar por Palermo para escuchar a gente así emplear la palabra lumpen Eso es... Eso es destrucción política, ¿ves? La palabra lumpen dicha por esos chetos La verdad que tengo que caminar por un barrio como este para escuchar algo así Eso ir a un lugar donde estaba Doble, ¿eh? Doble 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 Y a hacer algo a hablar para hacer no sé qué, ¿eh? Porque a esta gente no la entiendo Y... No sé qué La página va ahí En el fin No, no, no No, no, no No, no Una palabra marxista con un celular de 8 lucas Amigo, me voy Voy Suerte Chao Nos vemos No sé No Quedamos No Muyừng Allí Igualmente Vamos a ver ¿alling? Voy a seguir caminando Adiós Gracias.